Tijuana, Baja California, agentes de la policía municipal apresaron a dos hombres y a una mujer luego de encontrarlos en posesión de un arma de fuego. Foto, cortesía durante un recorrido de vigilancia en la calle Santa María del Boulevard Agua Caliente, se apresó a Daniel N., de 32 años de edad, originario de Jalisco, a Johanna N., de 20 años, y a Luis Ángel N., de 18 años, estos últimos nacidos en Baja California. Los hoy asegurados circulaban con notorio exceso de velocidad en un Kia Sorento de color negro, motivo por el que policías municipales les marcaron el alto. Fue en la intervención que los uniformados localizaron entre los asientos frontales del automóvil, un arma tipo revolver calibre 22 que derivó a la detención de los tripulantes. En esta nota, Tijuana ha detenido de comiso arma de fuego Boulevard Agua Caliente SSPT.